Un beso y una flor Un te quiero, una caricia y una luz No es una de las cosas mas inteligentes que he hecho en mi vida pero voy a intentar deponer el drone en un barco en movimiento Estoy un poco nervioso la verdad Estoy un poco nervioso Voy a darle un poco y ya esta Me voy a dejar el toque, me voy a volar Se me estaba yendo Solo ya al levantarse ¿Viste como se iba para atras? No funciono El gimbal se hizo mierda creo Se me esta viendo para otro lado Si que iba rapido el barco no Es que no se ve, no se nota Es que lo prendi Y con la misma se me fue para atras Paro eh Esta bien pero no No voy a volarlo ni a palo Que no vole en un marco No hay que volar el drone en un marco Buenas tardes chicos ¿Cómo están? Espero que todo el mundo este bastante bien Yo acá con un sol increíble Salimos de Flores hace como ya 3 horas Estamos en el ferry que va a tardar 4 horas Hacia la parte de Sape Que es la isla vecina donde estábamos anteriormente De ahí tenemos que tomar un bus para Bima Y todo este recorrido lo hacemos con la finalidad de llegar a Bali por tierra Ya que no podemos tomar el bote de flores a Lombok Ese es un premio consuelo La aventura consuelo para llegar Y tenemos 4 días para parar en el camino Ver islas, ver playas, ver pueblitos chiquititos No sabemos lo que vamos a hacer la verdad No tenemos ni idea ni plan Porque vamos a tomar buses Parar donde se nos plazca Por ahí queremos hacer también dedo Por si algún local nos quiera levantar Y llegar y llevar hasta nuestro siguiente destino No sabemos lo que va a pasar la verdad Por ahora seguimos sin planes Una vez que llegamos a Sape vamos a saber lo que vamos a hacer Ahora les voy a mostrar lo que es este ferry por adentro Que es casi un hostel flotante Tenemos esta que es la parte de los camarotes Donde se puede echar a dormir Está muy cansado digamos Donde todos agarran una cama No es para todos pero el que llega primero agarra la cama rápidamente Tengo una parte que es parecida a una salita de cine Donde puedes ver televisión y cable Que normalmente se va cada 2 minutos Así que no es tan disfrutable que digamos Y la parte de atrás está el bar Que no es un bar Es más como si fuera un mini restaurante Fast food que solamente venden noodles Galletas Y por lo que veo Un poco de gaseosas y agua Bueno está bastante bien el barco para estar tan barato Por el dinero que pagamos A mi me parece que está muy muy bien Creo que nunca bajamos nada Estamos yendo directamente a la lluvia Hace una hora había sol por allá Ahora acá está lloviendo Y parece que ya llegamos Así que volvamos A ZAPE A ver por si no sabían como se transportaba todo de isla a isla Esta es la manera que se hace En Indonesia Pero Recuerda transportar camiones Motocicletas Autos Y personas Y ahora como ya llegamos Te mostraremos a ZAPE Para salir Y nadie te da oportunidad a respirar Así que tiene que estar acá vivo Somos los únicos turistas Somos los únicos turistas De todo el puerto Hasta que nos mira todo el mundo Estás con el cerebro dormido Si estoy sobado Estos abordados por este chico de aquí Que nos está cobrando 30 mil rupios Para llegar al siguiente pueblo Donde queremos ir en este Superbus Acabamos de llegar aquí A BIMA Y los tipos Comenzaron a poner los tickets en la mano Sin nosotros ni siquiera preguntar Donde íbamos Decían Zimbabue a Zimbabue Pues ahora vamos a ver Como nos venden los tickets Miren, miren ¿Vamos a Zimbabue? ¿Zimbabue? ¿Foto Tano o Zimbabue besar? ¿Zimbabue besar? ¿Zimbabue besar? ¿Vamos a Lombok? ¿Lombok 200? ¿Zimbabue besar? ¿No es Lombok? Vamos a Zimbabue Zimbabue ¿Zimbabue besar? Lombok ¡Game,ame Pало ¿Y como te hará? ¿Y más? ¿200 los lejos? ¿Dónde? En Lombok En Lombok En Lombok En el ferry Comen Servicio ¿Ok? No le vas a comer Pero vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Nasi Goreng Ya Vamos a comer Es una locura la verdad Nos han ofrecido Desde comida Bus con bar Con televisión Con aire acondicionado Falta que nos den mujeres No Está bien Si ¿Vas a champú? Ya Antes de comenzar a El largo viaje a Lombok Y que nos intercepten todos los Vendedores de buses Hemos decidido comer Y estar tranquilos Hasta que salga el bus Así que no nos compró nada No sabemos cuánto está el precio Nos ofrecen de 160 a 200 Hasta Lombok Así que estamos en decisiones A ver que vamos a hacer Salud Gracias Primero una cigareta de despedida De aquí de Bima Que es una ciudad Que no hay absolutamente nada Y bus a lombo Ok, devoramos ese plato de comida Ahora vamos a la guerra De nuevo A por ellos A por ellos A darle por el Por el bolsillo A buscar el Por el bolsillo Que es más barato Parecieron más ahora ¿Cuánto? Mira, mira tú Mira, mira tú 150 No, 60 160 160 160 160 Tu dijiste 60 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi amigo Bueno, al final en el bus estamos vacíos No hay nadie Sería el bus para nosotros Nada más Hubo una pequeña confusión Bueno, al final hubo una confusión Que nos cobraron 150 mil hasta Lombok Así que Nos sirvió La competencia desleal ahí abajo Todos se peleaban por nosotros A nosotros mirábamos A ver quién nos daba el mejor precio Y nos resultó Dicen que son 12 horas Así que Paciencia y buen humor Y un poquito de música la verdad Ya estamos amigas Ya estamos amigas A volver con el baño A ver A ver No tengo un puto duro, le van a robar la puta cartera en autobús Llegamos Esa que te están robando, esa que te peleabas con el ¿Cómo te esquives, puta? Como puta A ver, 24 horas después acabamos de llegar a Lombok Dos ferries, dos buses Estamos hechos polvo, yo y Manuel Y se dio algo en el bus que no nos ha agradado mucho Pues me... Me han robado la cartera Mientras dormía Tenía un bolsillo de la chaqueta y la han abierto Y la han cogido Así que siempre tenerlo encima Estar atento, estar al loro Porque si no... Por suerte no tenía... Tenían, a lo mejor, 3 euros en la cartera O sea, no tenía nada No lo digo la tarjeta de débito, pero ya la he cancelado Y tengo otra de crédito, así que no hay problema Pero es una putada La verdad que nosotros viajábamos muy confiados Porque hasta ahora en Asia no nos había pasado absolutamente nada La verdad Vemos siempre el lado positivo de los asiáticos Que son bastante tranquilos Es muy seguro Por eso estábamos muy confiados en el bus Aparte era un bus bastante local Así que era mucho menos peligroso Pensábamos eso hasta que le pasó Que Manu se despertó y vio que su billetera no estaba Ahí comenzamos a preocuparnos un poco La buscamos por todo el bus Y no apareció Así que... Nada Tengan cuidado Con las cosas así nada más Cuando se duerman Tengan todo a la mano No dejen nada de valor Cerca o lejos de ustedes O cerca de personas extrañas Porque el tipo Ni siquiera parecía sospechoso tampoco Ni siquiera parecía sospechoso 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 Gracias.